hola y bienvenido a delca videógrafo yo soy javier y seré la persona quien te va a guiar por el proceso de construcción de este logo donde vamos a diseñar esta letra c con algunos detalles como estamos viendo actualmente si te gustan este tipo de tutoriales entonces apóyame con tu like también te sugiero suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis aunque también considera hacerte miembro del canal la información la encuentras aquí abajo en la caja de descripción y si tienes alguna duda o pregunta puedes hacerlo escribiéndome en los comentarios me gustaría conocer tu opinión ahora vamos a comenzar ya con este tutorial lo primero es que vamos a crear un lienzo en blanco pero es importante configurar el proyecto como suelo decir en todos mis tutoriales así que si es primera vez que estás acá te invito a que revises muchos más tutoriales luego de ver este vídeo entonces lo primero es vamos a asegurarnos que las líneas guías estén activadas y también la regla vamos a activar en encajar en líneas guía y objetos al menos esas dos también vamos a cambiar la distancia de duplicación de 5 a 0 y por último vamos a activar desde ventanas ventanas acoplables la que se llama esquinas o redondeos esto porque vamos a hacer algunas cosas con esta herramienta importante bien una vez que ya tengamos esto configurado y fundamental para el desarrollo del ejercicio vamos a comenzar con la estructura del logo así que lo primero que vamos a hacer es crear un círculo ese círculo con shift y control presionado en el teclado hacemos clic en la página sostenido para crear un círculo perfecto desde el centro y con el candado activado la relación de aspecto vamos a asignar una dimensión de 143 milímetros para mi caso de diámetro vamos a duplicarlo con control de y cambiamos su diámetro a 92 y luego replicamos control de y nos queda en 41 yo lo voy a cambiar a 40 para que quedemos ya con esta primera parte de el diseño ahora lo que debemos hacer es una línea de referencia que nos va a permitir ya crear como la parte de la c y para esto es importante la regla así que desde la regla vamos a extraer con un clic sostenido bajamos en este caso de la horizontal y la proyectamos justamente aquí justamente en el centro seleccionamos nuevamente la línea de referencia vemos que está justamente aquí en todo el centro y la vamos a empezar a rotar hacia arriba vemos cómo va cambiando el ángulo acá simplemente le asignamos 45 grados y recordemos que esté centrado el pivote justo en el centro de los círculos básicamente hacemos algo similar replicamos otra línea de referencia que va a estar justamente acá y validamos que si esté rotando ahí mismo sino si el centro está por otro lado pues simplemente lo llevamos acá muy importante mencionarte que si no puedes ver las líneas guía en el vídeo es porque la resolución de reproducción la tienes menor a la máxima en la que estoy grabando que es full hd o 1080p una vez que aumente la resolución podrás ver sin ningún inconveniente estas líneas de referencia para poder seguir este ejercicio correctamente ahora lo que haremos es en lugar de 45 grados la vamos a rotar menos 45 y pues obtenemos ya este resultado bien el siguiente paso es crear estos círculos pasarlos a arcos tomando como referencia precisamente las líneas guía y por eso activamos líneas guías acá también en encajar para convertir esto a arco simplemente con la herramienta de forma o f10 vamos a activarlo y lo que haremos es que vamos a interrumpir el arco justamente en la intersección de el nodo de la línea de referencia acá para asegurarnos ponemos 45 grados y 315 grados y lo mismo hacemos con la interna aquí la hicimos con la pequeña con la de la mitad de ahora con la pequeña vámonos aquí justamente a la intersección y si necesitamos asegurarnos de la intersección entonces venimos acá y aseguramos a 45 grados para obtener ya pues como este primer resultado ahora lo que voy a hacer es algo muy importante que va a definir completamente pues la forma en la cual estamos construyendo este diseño y va a ser la siguiente recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual pues puedes tomar mi curso maestro desde udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial vamos a utilizar estas líneas de referencia por ejemplo esta que está a 45 grados y la voy a duplicar esto lo voy a llevar es decir la copia la voy a llevar justamente acá a este nodo y luego esta otra la que estaba menos 45 la voy a duplicar y la copia la llevo justamente a este otro nodo y obtenemos ya esta otra figura eso nos va a permitir tener ya las referencias para el arco del último círculo entonces activo la herramienta de forma y creo el arco pero ya para las otras que vienen estando justamente en esa intersección y en esta otra intersección es muy importante que diga intersección así nos aseguramos que estamos correctamente aquí los ángulos no nos van a dar exactos pero si estamos alineados con esto y otra cosa importante para mencionar es que estos son ángulos a 90 grados 90 grados eso es un cuadrado perfecto entonces por eso es muy importante llevar la geometría precisa para poder ejecutar el diseño entonces perfecto una vez que estamos en este punto lo que haremos será conectar estas líneas con estas vamos a convertir todo esto a curvas así estas dos primeras las vamos a convertir a curvas como lo hacemos lo podemos hacer de forma individual y aquí arriba se nos habilita el menú o con clic derecho y convertir a curvas o con control q si lo quieren hacer más rápido luego pueden seleccionar ya estas dos cierto con el shift presionado seleccionan una y luego la otra o simplemente abarcándolas así seleccionan todas y las vamos a combinar todas de acuerdo esto va a quedar como si fuera una sola figura y luego vamos a activar la herramienta de manos libres o f5 para unirlas del nodo al nodo justamente como estamos viendo acá y luego de este nodo a este nodo y como pueden notar ya tengo es una letra se construida directamente con la geometría y luego lo que voy a hacer es que este arco que tengo externo lo convierto a curvas también con la herramienta de f5 manos libres y llevar la línea de este nodo justamente a este otro nodo a esta arista y también desde este nodo a esta otra lista como para ya tener ese diseño que va a pasar yo necesito seleccionar tanto esta línea como ésta y como ésta recuerden que con el shift presionado y seleccionando cada una pueden seleccionar todas y las vamos a combinar a fusionar y luego con la herramienta de forma voy justamente a estas aristas y las voy a unir cierto eso es otra manera de poder digamos combinar las formas que están separadas o como lo hicimos previamente con esta que es directamente haciéndolas desde el mismo arco bien entonces ya tenemos por un lado esta forma y por el otro lado tenemos la se voy incluso a aumentar es un poco el espesor para que lo puedan ver mejor y aquí ya tenemos como el diseño general que vamos a hacer ahora muy importante vamos a seleccionar por ejemplo cualquiera de estas la c y vemos que tenemos aquí un espesor de 1.5 yo quiero activar la herramienta de línea vamos a darle doble clic acá justamente y voy a cambiarle el ancho por puntos lo cambio a milímetros para mi caso porque estoy buscando una medida específica de ancho y aceptamos entonces ya seleccionó todo o lo puedo seleccionar así y luego vamos a cambiar esto por 7 milímetros es decir un espesor de 7 milímetros y vemos como ya obtenemos el grosor esperado del diseño y una vez acá es importante entonces venir a objetos y luego a que pasa te está gustando el vídeo y estás aprendiendo algo nuevo entonces suscríbete y activa la campanita continuemos convertir líneas a objetos o con el atajo control shift q que nos va a permitir esto nos va a hacer cambiar las líneas ya no van a tener propiedades de líneas sino unas propiedades de objetos así que esto ya quedó como una propiedad de objetos si ponemos un borde le quitamos el fondo vemos como ya son objetos con rellenos en lugar de ser líneas propiamente es decir ya tienen área y con esto en esta manera ya ha configurado lo que haremos será que los vamos a combinar todos es decir va a fusionar todo esto y miren que ya tengo un solo elemento voy a aumentar el espesor para que lo puedan ver mejor y miren que ya tenemos un solo elemento bien ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a darle un poquito aquí de relleno y le vamos a quitar el borde podemos desactivar o ocultar las líneas de referencia y una de mis recomendaciones acá es ya comenzar a hacer los redondeos específicos pero sobre el área no sobre la línea anterior vamos a seleccionar con la herramienta de forma todos los nodos y luego reducimos el número de nodos para simplificar la edición de la figura ahora yo necesito los siguientes redondeos por ejemplo para esta pero antes voy a activar la herramienta aquí precisamente de redondeos que fue la primera que active cuando estábamos configurando el proyecto voy a activar voy a seleccionar este nodo luego con control presionado este luego este y luego este significa estas cuatro los voy a redondear con 7.5 milímetros de radio es decir 15 de diámetro aplicamos y obtenemos este resultado luego esta y esta vamos a asignarle 11 de radio 11 milímetros de radio y a las internas de estas dos recuerden que con control presionado seleccionó cada uno de los nodos que quiero cuatro de radio y aplicamos y ya está puedo minimizar esta ventana acoplable y miren que ya tengo los redondeos que yo estaba buscando inicialmente ahora cuál es el punto a seguir pues vamos a continuar con la etapa de el relleno interactivo para eso entonces activamos con g o con la herramienta directamente sobre la barra vamos a hacer un relleno que vaya de arriba hacia abajo así que hago clic acá y voy bajando así en ese sentido básicamente así listo entonces qué colores va a tener primordialmente para este diseño ustedes pueden poner los colores que quieran pero para el color que estoy mostrando en este tutorial vamos a inicialmente utilizar este azul desierto arriba simplemente arrastrando luego el que está debajo que es un azul cielo lo vamos a ubicar más o menos por acá y por último vamos a llevar este turquesa en el último a este turquesa le vamos a hacer una pequeña modificación es decir vámonos un poquito más a la derecha y si quieren ser más exactos podemos utilizar el código 99 ffeb y aceptamos vamos a cerrar acá y obtenemos básicamente este resultado muy importante que lo podemos suavizar para que se distribuya mejor los colores o el color por o a través del diseño muy importante hacer un contraste para mí es fundamental para mostrar también las bondades del diseño este diseño con estos colores funciona bien con un fondo oscuro así que con doble clic en la herramienta rectángulo creo un rectángulo el tamaño de la página que yo tengo lo voy a rellenar en este caso pues de este azul oscuro temporalmente le quito el borde pero realmente ese color lo quiero personalizar vamos a hacerlo vamos a irnos acá justamente recuerden doble clic acá en el color y vamos a asignarle en este caso en lugar de 66 34 es decir cuatro ceros y 34 y aceptamos para obtener ya esto mucho más contrastado como lo estamos viendo acá pero qué ocurre vemos que todas formas pues el diseño sigue siendo algo muy plano y nos falta la profundidad de las sombras así que esta siguiente etapa se tratará de crear las sombras para crear ese efecto óptico o esa ilusión óptica cuéntame hasta el momento que te ha parecido el tutorial la forma de explicar lo vas llevando bien comenta si tienes alguna dificultad si no encuentras algo que pronto no explique y pues estoy atento a responder tus comentarios recuerda también suscribirte para más información activar la campanita y pues hay mucho más material en este canal vamos entonces a crear esas sombras y como lo hacemos muy sencillo yo utilizaría la herramienta de polilínea porque queremos crear unas regiones que nos van a permitir crear esas digamos ese efecto entonces yo empezaría desde acá básicamente desde este borde justamente en este punto medio puede ser y me voy con el control presionado directamente toda esta región así es decir me estoy en de 45 grados y hago clic acá luego digamos que pueda hacer clic acá clic acá y cerrar la digamos el área vamos a ponerla en un borde blanco para que se pueda ver mucho mejor y yo lo que quiero es esto luego voy a buscar también qué áreas más necesito yo con sombra y básicamente yo lo que quiero es esta parte de acá desde este borde me voy con el control presionado para seguir esta misma o este mismo ángulo a 45 justamente aquí me voy bien atrás y cierro acá también le voy a dar ese borde blanco para que se pueda ver mejor y básicamente lo que estoy buscando es estas regiones que están acá estas regiones de intersección todo lo que se intersecte entre estas regiones que acabo de crear y el diseño es lo que yo quiero impactar con la sombra y como lo logró pues lo puedo hacer de distintas maneras pues una con la herramienta de relleno inteligente que es seleccionando las así miren simplemente ya está y eliminando esto puede ser una la otra es un poquito más larga por eso es que me voy por esta y este resultado que ustedes les puede dar de otro color no importa el color que tengan por defecto con la herramienta relleno inteligente es rellenarlo de negro y luego lo que haremos será aplicar voy a seleccionar por ejemplo esta de arriba vamos a seleccionar transparencia vamos a aplicar una transparencia de tipo sustraer y básicamente lo llevamos de aquí hacia abajo para obtener este resultado y miren como ya se crea esa tridimensionalidad lo mismo con esta mírenlo acá y lo mismo con esta seleccionamos y aplicamos la sombra si la queremos más intensa pues lo acercamos y jugamos con los puntos de control y simplemente seleccionamos todo y agrupamos y tenemos el diseño final